Vamos a compartir ahora el momento en que la diputada Carrió se enteraba de los cambios jubilatorios. Sí, señor presidente. Primera cuestión, hay que votar esto. Segunda cuestión, si lo que está diciendo la oposición es cierto, que quede planteada una cuestión de privilegio contra el Poder Ejecutivo Nacional por haber modificado la ley. Y me comprometo y nos comprometemos a que impere la actual ley de actualización. Nada más, señor presidente.